¡Un, dos, tres, va! ¿Cuántas suelas desgastadas? Asfalto, hidrícemento Las guleras que morbiñó El tiempo se fue comiendo De este barrio en el que habito Con sus vientos de entresijos Ya nunca seré morbiñón Ahora zombies del cemento Ahora zombies del cemento Ahora zombies La curiosidad nos dio Distracción y buenos momentos El miedo no fue problema Lo perdimos ya hace tiempo Las hostias que da la vida Por mojones las fuimos comiendo Y a la izquierda de una rilla Se han forjado Nuestras vidas Se consume Nuestras vidas Se han forjado Ya nunca seremos niños Ahora zombies del cemento Ya nunca seremos niños Ahora zombies del cemento Ya nunca seremos niños Ahora zombies del cemento Ahora zombies del cemento Ahora zombies del cemento ¡A vos! ¡Ven! ¡A vos! ¡Velante! ¡Ven! ¡Ven! ¡A vos!